Los semáforos van a estar las 24 horas prendidos y tenemos el personal policial atento a que se respete. En los primeros 15 días vamos a estar ayudando a la gente para que nos concienticemos entre todos y así podamos vivir en un Maipú más tranquilo. Hacemos hincapié que si el semáforo está en rojo, el vehículo se debe detener antes de la senda peatonal, tanto sea bicicleta y también las personas, los caminantes que también respeten, porque para ellos también es la habilitación de poder seguir circulando. Como todos sabemos, el rojo es prohibido, el amarillo es la tensión y el verde es la habilitación para poder circular. El fin de la utilización de los semáforos es para regularizar el libre tránsito. Evitemos ser multados, las multas son muy elevadas y corresponde el secuestro de la licencia de conducir y el secuestro del vehículo. Por un Maipú más seguro, respetemos las normas de tránsito. Gracias. 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 Gracias.